Hoy os quiero hablar de una baraja que la verdad es que prometía bastante y que últimamente parece que ha desaparecido pero yo aún así creo que es un mazo fuerte y que en las manos correctas puede hacer mucho, mucho daño y puede seguir ganando torneos. ¿De qué baraja hablamos? De Krark Sakashima. ¿Qué tal estamos amigos? Hoy como decía en la intro vamos a analizar un poquito la baraja de Krark Sakashima vamos a ver las tres mejores listas que he encontrado y qué diferencias hay entre ellas, cómo se juega cada una de ellas y la verdad es que es cierto que este mazo no ha hecho muy buenos resultados últimamente tan solo tres top 16 en los últimos cuatro meses pero aún así como digo una baraja que las manos correctas puede hacer mucho daño es cierto que la gente ya ha aprendido a jugar bastante bien contra ella pero aún así con un jugador con paciencia un jugador con experiencia y sobre todo que no se sienta presionado por el tiempo porque este mazo puede ser extremadamente lento y en los torneos ya sabemos que el límite de tiempo es un factor también a tener en cuenta pues un jugador que sea capaz de gestionar esa presión del tiempo pues puede conseguir grandes resultados como digo y vamos a ver las tres versiones vamos a empezar viendo qué hacen nuestros comandantes por si acaso alguien no lo sabe simplemente Krark cuando casteamos un instantáneo o un conjuro tiramos una moneda y si ganamos el lanzamiento de la moneda copiamos el hechizo y si lo perdemos el hechizo vuelve a nuestra mano. Sakashima pues básicamente nos permite copiar una criatura y simplemente no hay regla de legendarias. ¿Qué es lo que queremos en este mazo? Pues tener dos cracks para que siempre que nos juguemos algo tiremos dos veces moneda y consigamos copiar hasta tres veces un hechizo ¿no? La idea del mazo pues es simplemente un mazo de tormenta en el que vamos a querer jugarnos muchos hechizos, robar muchas cartas y al final pues ganar con alguna de nuestras wincons. Vamos a empezar viendo qué criaturas llevamos y es cierto que este mazo pues la mayoría de las criaturas son iguales en todas las listas, Dockside no tiene ninguna duda Harmonic Prodigy bueno tiene prowess y dice que si una habilidad de un chamán o un wizard que pues fuera a triggerear esa habilidad triggerea una vez adicional o sea que tenemos doble trigger de Krark y si tenemos a Sakashima copiado pues doble trigger de Sakashima con estas tres cartas en mesa tiraríamos cuatro monedas y podríamos llegar a hacer hasta cinco copias aunque ya os digo que generalmente lo que queremos es que se nos devuelvan los hechizos al menos una vez a la mano Fantasma Limbage pues para copiar Dockside, para copiar nuestro propio Sakashima y tener pues un Krark adicional Tabern Scoundrel pues una de las cartas que nos genera mana ¿no? En este caso siempre que ganemos el lanzamiento de una moneda crearemos dos tesoros Virgi siempre que nos castemos un hechizo nos dará un mana rojo Dualcaster Mage que nos permite copiar hechizos, Imperial Recruiter que pues nos busca cosas de fuerza dos o menos o sea casi todo nuestro mazo nos lo va a buscar Simian para dar mana, Spellseeker para buscar instantáneos o conjuros de coste dos o menos Veiran que también nos duplica nuestros triggers de Krark y de Sakashima El Arc Mage Emeritus una carta muy buena de este mazo dice que cuando castemos o copiamos un instantáneo o un conjuro robamos cartas o sea que con las copias también robamos cartas si es que se resuelven Direxian Metamorph es una carta muy flexible porque esto nos permite copiar ya sabéis artefacto o criatura y vamos a querer copiarnos nuestro Sakashima o un The One Ring que haya por ahí suelto ¿no? El Roaming Throne una carta que últimamente está viendo mucho juego empezó pasando bajo radar y al final se juegan un montonazo de mazos en este caso pues nos duplica también los triggers de nuestro Krark y por último en esta lista juega el Storm Kill Artist que siempre que castemos un instantáneo o un conjuro pues creamos un tesoro pues otra carta del estilo del Armaged Emeritus pero en este caso nos va a dar tesoros vamos a ver los conjuros instantáneos y ya os digo que aquí tenemos pues unos cuantos tipos de cartas lo primero cosas que hacen daño, segundo cosas que dan mana, tercero cosas que roban cartas cuarto counters y quinto cosas que copian criaturas ¿no? la primera que tenemos es el End of Festivities un punto de daño a cada oponente y a cada criatura y Planeswalker que ellos controlen pues básicamente con esto copiándolo un par de o tres de veces podremos limpiar la mesa Hitaxian Proof ya sabéis para robar cartas, esta carta es buenísima porque podemos pagar dos vidas, jugarla y si conseguimos copiarla una vez y devolverla a la mano la podremos volver a jugar y iremos robando cartas Overmaster que hace que lo siguiente que juguemos sea en contra de Stable y robamos cartas pues Ponder típico, Rite of Flame en este caso es para dar mana Strike it Reach que simplemente cuando la jugamos creamos un tesorito pero ya sabéis que si podemos copiarla pues nos va a dar más más mana Boilsner para devolver cositas a la mano Finale of Promise una de las cartas brutas del mazo dice que podemos castear hasta un instantáneo y un conjuro de nuestro cementerio con el coste de mana X o menos sin pagar su coste de mana y si X es 10 pues copiamos dos veces cada hechizo entonces pues simplemente que lo hagamos de X igual a 2 y tengamos un instantáneo y un conjuro pues ya volveremos a atinar por el Finale of Promise y aparte volveremos a tirar por las cosas que tengamos en el cementerio entonces tendremos la posibilidad de devolvernos un montón de cartas a la mano porque si fallamos las tiradas de los hechizos que tenemos en el cementerio volverá a nuestra mano y si fallamos la tirada del Finale of Promise pues si fallamos una de las dos tiradas pues también nos volverá a la mano y lo podremos volver a jugar Graveshot una wincon que tenemos esto tiene Tormenta y hacemos un punto de daño a criatura o jugador Twin Flame y Heat Shimmer pues estas cartas tienen doble función ambas copian criatura y podemos querer copiar el Dualcaster Mage para hacer el típico combo del Dualcaster Mage o simplemente copiar nuestro Sakashima y tener pues un montón de Crarks en mesa y ya cuando nos juguemos un hechizo pues en vez de tirar dos veces pues tiraremos las que sean ¿no? podemos llegar a hacer cosas bastante locas con estas dos cartas tenemos Jeska's Will para dar mana yo creo que esta carta no tiene ninguna duda bueno para dar mana y para generar ventaja de cartas esta carta es muy muy buena en esta baraja Solve the Equation para buscar instantáneo conjuro y ponerlo en nuestra mano pues un tutor bueno para este mazo y el Step Through que lo queremos por el Wizard Cycling que podemos pagar dos, buscarnos un Wizard y tenemos un montón de cosas interesantes el Spellseeker, el Veiran, el Harmonic Prodigy o el Armage Emeritus instantáneos pues aquí obviamente vamos a ver counters, pacto, offer, un Brainstorm que es buena carta en este mazo Rhystone Ritual pues básicamente un ritual Consider, carta de robar, Fluster, Counter, ya sabéis Woodshot para hacer daños, Relámpago para hacer daños Counter en forma de Mistep, Mystical Tutor esta carta si la jugamos bien, si tenemos un hechizo de robar podemos hacer locuras con ella porque jugamos Mystical Tutor se ponen los triggers en la pila resolvemos uno, entre medias tiramos un hechizo de robar nos robamos la carta que nos hemos buscado resolvemos el segundo volvemos a tirar un hechizo de robar y ya si resuelve original o sea podemos hacer muchas muchas cosas con un Mystical Tutor aunque generalmente si no tenemos nada más pues lo único malo es que acertemos o fallemos solo nos buscará una carta Pick para robar y mirar la mano Pyro Blast y Red Elemental Blast pues más counters Third Dismissile para devolver cosas a la mano Swanson Counter un Born Upon a Wind que es una buena carta para robar y aparte nos puede permitir ganar a velocidad instantáneo llevamos Brain Freeze como forma de victoria y aparte pues llevamos línea de Underworld Bridge en esta versión, yo no sé si todas las versiones juegan línea de Underworld Bridge a mí me parece que es aceptable y bueno, esta versión como digo lo juega Desperate Ritual, Ritual, Impulso para robar también Madel de Mixture que es un counter y tiene la parte de Transmute para buscarnos algo de coste 2 Pyretic Ritual, pues es un ritual el Snap también es otro ritual devolvemos una criatura a la mano y enderezamos dos tierras pero es que si lo resolvemos varias veces pues va a darnos más mana del que nos cuesta Deflecting Swat y First Guardianship estos hechizos gratuitos son increíblemente buenos en este mazo son un horror jugar contra ellos Frantic Search, pues ya sabéis robamos dos, descartamos dos y enderezamos tres tierras Mog Savage, con esto también podemos hacer una buena escabechina en los artefactos de nuestros oponentes Mine Break Trap, otro counter gratis Force of Will, otro counter gratis y un Submerge que con esto también podemos hacer muchísimo, muchísimo daño esto pone criaturas en el top de la biblioteca de los jugadores y encima nos lo podemos llegar a jugar gratis, esto es brutal en cuanto a artefactos, los estáis viendo por aquí yo creo que la única carta destacable y para sorpresa de nadie es el Pulgar de Crack que nos permite tirar dos veces la moneda en vez de uno entonces pues elegimos el resultado que más nos interesa a veces nos interesará fallar o sea, si tenemos dos tiradas de Crack muchas veces nos interesará fallar uno y acertar otro para que un hechizo nos vuelva la mano encantamientos, pues aquí los estáis viendo yo creo que ninguna sorpresa en estas tres cartas y tierras, pues llevamos 28 la segunda versión tiene bastantes diferencias que estáis viendo por aquí en este caso llevamos el Lion's Eye Diamond a mí es una carta que no me entusiasma bueno, si vamos a combar con Brecha y Brain Freeze pues aquí está una Felwar, bueno, una piedra que coste 2 llevamos Gumbel, me extrañó mucho que no se jugara el Gumbel en la otra versión más piedras, Chain of Vapor que es una carta muy muy buena porque nos podemos devolver varias cositas a la mano una de las grandes diferencias que llevamos en esta versión es el Nip Mithet porque con esto podemos también ganar la partida es una forma en la que si una partida se estanca y nos bajamos esto podemos controlar bastante y aparte, pues si empezamos a estormear también podemos ganar con esto llevamos una Final Fortune en esta versión Merchant Scroll que a mí es una carta que me gusta especialmente en este mazo es por 2 un Conjure y podemos buscar en nuestra biblioteca un instantáneo azul pues básicamente nos va a buscar un Brainstorm, un Impulso o alguna cosa que necesitemos Mox Opal que esto se juega a veces sí, a veces no la Emergent Zone lo mismo, a veces se juega, a veces no se juega un Windfall que a mí es una carta que no me convence Flash Duplicate pues es simplemente una segunda Phantasmal Image que podemos llevar en el mazo Cyclonic que bueno, yo creo que sí que debería estar aunque copiarlo no es que haga demasiado salvo que lo que quieras es que sea más difícil de contrarrestar porque si juegas un Cyclonic y hay dos copias en la pila aunque te contrarresten una pues ya poco tienen que hacer los oponentes Spell Pierce un Counter más Alchemist Retrieval a mí este Bouncer sí que me gusta nos podemos devolver cosas nuestras por uno o cosas de los demás por dos manás Suspend pues una forma de exiliar criaturas The One Ring que yo creo que es una carta que quizá en versiones más rápidas no tiene por qué ir pero este mazo yo no creo que sea todo lo rápido que llegó a ser en su momento sobre todo porque el meta está bastante en midrange así que me parece una buena carta para meter Sternscolding para contrastar los orcos que la verdad es que es una carta que le hace muchísimo daño a este mazo el Displacer Kitten esta carta sí que me ha llamado la atención y me gusta porque con esto y unos cuantos hechizos podemos prácticamente ganar la partida con un Imperial Recruiter podemos buscar Displacer Kitten blinkearlo en cuanto nos juguemos algo buscar pues otra cosa un Spell Seeker y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer locuras muy muy grandes tenemos un Disrupt que bueno es un counter que encima nos da robo de cartas no está mal tenemos aquí Minamo obviamente esta Minamo está por un único motivo que es enderezar a nuestro The One Ring bueno y una montaña adicional en esta versión como digo yo creo que la gran diferencia que hay es el Nimmi Set que personalmente para partidas que se alargan no me parece tan tan mala opción y la última versión que vamos a ver es esta que ya tenemos aquí cosas distintas que llevamos llevamos tres o unos Ogre que esta carta me parece muy buena en Crash Sakashima podemos pagar vidas para darnos mana rojo aunque también os digo el mana rojo es lo que más nos sobra en este mazo Minds Desire una carta que a veces se juega a veces no a mi personalmente me gusta ya sabéis esto tiene Storm y podemos barajar nuestra biblioteca exiliar una carta y jugarla gratis esto lo hacemos tantas veces como Store tengamos Lion's Eye no me gusta Gamble sí que tiene que ir otra versión que lleva el Nimmi Set Forbidden Orchard bueno esta carta pues es más dudosa puede ser peligrosa porque darle bichos a los oponentes que jueguen Neoforma que jueguen Diabolik Intent no siempre es bueno Relic of Legends esta sí que me gusta es una piedra de mana es cierto que baja por 3 pero podemos girar a una criatura legendaria para que nos dé un mana o sea que con nuestros 2 comandantes en mesa por 3 nos dará 3 manas aceptable Flash Duplicate pues muchas veces ya como digo se juega en lugar de la Phantasmal Cyclonic que se vuelve a jugar The One Ring el Riman que es un counter también que encima nos da robo de cartas esta versión lleva Stiffel otra carta que es única de esta versión es el Thinning Dirt Eye of Wisdom que cuando ganamos el lanzamiento de moneda robamos carta pues una cosa que queremos en este mazo es robar cartas la parte de robar cartas es muy muy importante otra vez vemos el Displacer Kitten como digo en este tipo de barajas pues es bastante bueno Mana Drain un counter un poco caro quizá para este mazo que no tiene muchísimo muchísimo mana y llevamos un Barremesas masivo el Blasphemous Act que bueno a mi personalmente no me entusiasma pero entiendo que en un meta que esté muy muy bichero puede ser una carta muy buena como digo estas cartas del estilo del Displacer Kitten y Spellseeker va muy bien con el Imperial Recruiter es que como consigamos esto ya buscamos Displacer jugamos algo blinqueamos Imperial buscamos Spellseeker siempre que tengamos el mana por supuesto blinqueamos Spellseeker buscamos otro hechizo y a partir de ahí es que ya podemos ganar y como digo el Roaming Throne otra carta que se está empezando a jugar mucho porque es simplemente otra cosa que nos permite tener más activaciones de Krark y Sakashima más tiradas de moneda duplica los triggers que hacemos en este vídeo hemos visto la baraja de Krark Sakashima las distintas opciones quizá las opciones más preparadas para jugar en turbo las opciones más preparadas para jugar en partidas un poquito más lentas y la verdad es que como digo un mazo que es difícil de pilotar un mazo en el que hay que gestionar muy bien el tiempo hay que tener muy claras las cosas hay que practicar mucho para jugar mucha gente no quiere jugar contra este mazo porque consume mucho tiempo pero yo aún así creo que es una buena baraja una baraja contra la que hay que saber jugar hay que saber también cómo funciona bien y que sigue siendo un mazo con altas probabilidades de ganar y de hacer buenos resultados en torneos si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis que le podéis dejar un like sabéis también que nuestro patrocinador Skar Market un agradecimiento a ellos y si queréis apoyar el canal también os podéis unir a nuestro Patreon y apareceréis en los agradecimientos del principio de los vídeos también si necesitáis ayuda con vuestros mazos yo mismo os ayudaré podréis jugar los torneos que hacemos mensualmente en nuestro Discord y ya en el nivel zen en el nivel más alto tendréis mentorías personalizadas conmigo y si no podéis darle este botoncito de aquí que es para suscribirse y ver estos vídeos de aquí que están de putísima madre y dicho lo dicho el comandante se despierta de próxima emisión un saludo amigos adiós un saludo un saludo Gracias.